¿Cómo identificar perfiles y noticias fake? Sin duda las redes sociales han amplificado de manera exponencial la transmisión de mensajes y contenidos en la red. Así como sucede con las páginas web, también encontrarás que muy a menudo, y recientemente, han incrementado los perfiles y noticias falsas que circulan rápidamente entre los internautas. 1. Verifica siempre la fuente de la noticia. Los sitios que se dedican a producir falsas informaciones generalmente no tienen diseños profesionales, están llenos de publicidad y no son medios de comunicación reconocidos. Presentan usualmente errores de ortografía en su redacción o imágenes que se notan retocadas. 2. Busca en medios de comunicación reconocidos o en cualquier buscador esa misma información. Muchas veces descubrirás que medios de información serios e importantes alertan cuando se está masificando alguna noticia falsa. 3. Verifica la URL del sitio fuente de la información. Allí también se puede identificar cuando quieren engañar a los usuarios haciendo breves modificaciones de nombres de medios reconocidos. En cuanto a los perfiles de redes sociales, es cada vez más usual encontrar usuarios fake que se hacen pasar por opinadores e influenciadores. Copian su avatar y la cuenta varía muy mínimamente de la original. Para estos casos, primero, revisa muy bien el nombre de la cuenta. Recuerda que pueden ser mínimos los cambios con respecto al usuario real. Segundo, revisa el perfil del usuario. En Twitter, por ejemplo, cuando es un usuario muy popular o influenciador, siempre encontrarás una insignia azul de verificación la cual sirve para confirmar la autenticidad de esa cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!